Secretarios generales, presidentes de comunidades autónomas, presidente del CSIC, consejera, diputados generales, rectoras, rectores, miembros del comité, autoridades, amigas y amigos, buenos días. Euscampus es una agregación comprometida con el futuro, no es una agregación de compromiso. La Universidad del País Vasco, el Donostia International Physics Center y la Corporación Tecnalia unen esfuerzos y capacidades. Nos mueve, nos ilusiona un objetivo común. Nos mueve, nos ilusiona la pasión por el conocimiento, la ciencia y la tecnología. La ciencia avanza contestando preguntas. Conforme más sabemos, formulamos mejor las nuevas preguntas y es ese el mayor triunfo del conocimiento. Queremos ciencia de vanguardia, la que abre caminos para transformarla, ideas, en bienestar. Este es el hábitat natural en el que se desarrolla nuestra agregación. La Universidad del País Vasco lidera la agregación estratégica Euscampus. Queremos transformar la sociedad vasca y Euscampus es el agente clave para el progreso científico y tecnológico y para el acceso a un nuevo modelo de desarrollo. El conocimiento es necesario para apostar por la creatividad. La creatividad, a su vez, nos lleva a la innovación. Y la innovación debe ser socialmente responsable y debe traer consigo mayores cotas de bienestar económico, social y cultural. Este es nuestro objetivo común. Como rector de la Universidad del País Vasco, es un honor y un placer presentar al profesor Pedro Miguel Echenique, presidente del Donostia International Physics Center. Con esta alianza estratégica, el Donostia International Physics Center, en su segunda década, contribuirá a aumentar en calidad y cantidad la ciencia de vanguardia en el País Vasco, incrementando asimismo su importante papel para atraer, en colaboración con Iker Vasco, talento internacional al más alto nivel. Muchas gracias, profesor Echenique. Y cedo la palabra a continuación a Joseba Jaureguizar, director general de la Corporación Tecnalia. Nuestra aportación a Euscampus promueve el desarrollo de una industria con más valor añadido, más intensiva en tecnología y de mayor creatividad. Euscampus no solo depende de las infraestructuras del conocimiento puestas en juego en esta agregación, sino de la eficiencia para agregarlas y combinarlas. Señor Jaureguizar, muchas gracias. El impacto de Euscampus se ha medido utilizando distintos indicadores. Por ejemplo, representamos el 1,52% del PIB en Euskadi. Y en esta iniciativa no estamos solos. Son muchas las entidades que nos acompañan en este ilusionante reto y a las cuales agradecemos su presencia y respaldo. Gobierno vasco y diputaciones forales, entidades de investigación y consorcio como el European Exploration Neutron Source, parques tecnológicos y empresas como CAF u Ormazábal. Todas estas entidades configuran un mosaico multicolor, un mosaico del conocimiento, un mosaico por y para la ciencia y la tecnología. Euscampus realiza el 96,2% de la producción científica con visibilidad internacional del País Vasco. Además, la agregación de entidades que formamos Euscampus es la quinta potencia europea en transferencia de conocimiento y tecnología al tejido industrial y social. Todo ello hace que seamos una comunidad de polos de conocimiento atractiva para el personal investigador. Euscampus está especializada en tres áreas donde la docencia de posgrado, la aportación científica y tecnológica y la transferencia de conocimiento alcanzan relevancia internacional, con proyectos e iniciativas en los cinco continentes. La salud, y en especial el envejecimiento saludable, es uno de nuestros focos de interés. Del mismo modo, tenemos una importante actividad en el ámbito de los ecosistemas sostenibles y las tecnologías medioambientales. En la generación de nuevas energías, contamos con experiencias destacables que podemos extender y mejorar. Somos un país con un pasado, un presente y un futuro industrial. La actividad innovadora en procesos productivos a lo largo de nuestra historia ha sido, es y será una realidad pujante. Esta es, sin duda, un factor diferencial y es nuestra apuesta. Realizamos investigación de vanguardia en ciencia y tecnología de materiales. En este campo, nuestra producción científica es de primer orden, tres veces superior a la media mundial y con un impacto decisivo en el proceso de generación de conocimiento. Ser referente en estas áreas de especialización significa afianzar el futuro del País Vasco como espacio de innovación. Por ello, hemos definido un itinerario para cada una de ellas que abarca desde la formación de posgrado hasta la transferencia a la sociedad. Cada uno de estos recorridos tiene tres paradas. La primera contempla los másteres con acceso a doctorado y con mención de calidad. La segunda la constituyen las entidades que, dentro de la agregación, investigan y facilitan la transferencia de tecnología. Y la tercera y última parada muestra todas las infraestructuras científico-tecnológicas disponibles. Estamos dibujando el embrión de las escuelas de doctorado internacional propias de cada área de especialización. En el ámbito de las nanociencias, contamos con un ejemplo, una realidad de este modelo. Los tres integrantes de la agregación lideramos el centro de investigación cooperativa CIC Nanogune. La creación de este centro es una clara demostración de que nuestra alianza es firme y cuenta con resultados visibles, lo cual es una excelente noticia. Nanogune es el centro vasco de investigación en nanociencias, nacido gracias al esfuerzo agregado de la Universidad del País Vasco, el Donostia International Physics Center y la Corporación Tecnalia, siendo las tres instituciones socios fundadores de Nanogune. Nanogune se inauguró en enero de 2009, está ubicado en el campus de Ibaeta, la Universidad del País Vasco, y cuenta ya con un buen número de investigadores punteros en sus respectivos campos, provenientes de 17 países diferentes y también con una infraestructura singular de nanofabricación y microscopía avanzada. Nanogune nace con la intención de fomentar el crecimiento económico y la competitividad industrial del País Vasco. La investigación básica y orientada, explorando nuevas líneas de investigación, constituye el núcleo de la actividad de Nanogune. Sin embargo, nuestro objetivo va más allá, busca transformar la investigación y el conocimiento en riqueza a través de la transferencia de tecnología y el emprendizaje. Nanogune, las instalaciones de Nanogune, acogerán en breve una incubadora de empresas de base nanotecnológica y ya ha nacido el primer startup de Nanogune, que es Grafenea. El grafeno es una lámina de carbono de un átomo de espesor. Básicamente se trata de un plano aislado de grafito. El grafeno presenta unas propiedades mecánicas y electrónicas extraordinarias, que lo señalan como uno de los materiales más prometedores que accederán al mercado en los próximos años. El premio Nobel de Física de este año ha sido concedido a los descubridores de este prometedor material. En Grafenea exploramos la fabricación de láminas de carbono, de grafeno, de alta calidad y a gran escala para su uso en laboratorios de investigación de todo el mundo. Grafenea es nuestro primer resultado, pero estamos seguros de que el futuro nos traerá muchos más ejemplos de éxito. Euscampus tiene planteadas inversiones para los próximos cinco años por un valor de 420 millones de euros. Entre otras, destaca el Parque Científico de la Universidad del País Vasco, que a pleno rendimiento supondrá la creación de 2.500 empleos de alta cualificación, dotado de infraestructuras científico-tecnológicas singulares, como la desarrollada por el Consorcio Europeo de Espalación Bilbao. Estas actuaciones están contribuyendo decisivamente a la transformación económica, social y urbanística del País Vasco. Euscampus es, no tengo la menor duda, un campus de excelencia internacional. Un campus que atrae y cuida el talento internacional. Y también es algo más. Hemos firmado un acuerdo con las universidades de Burdeos para trabajar conjuntamente en la construcción de un campus transfronterizo. Y por ello quiero agradecer expresamente la presencia entre nosotros del rector de la Universidad de Burdeos II, el profesor Manuel Tuñón de Lara. Gracias a esta alianza, Euscampus y el Pres Burdeos se erigirán en la puerta de entrada al conocimiento en el arco atlántico europeo. Una puerta abierta por donde fluye libre y suavemente el aire fresco de la innovación. Muchas gracias.